En la mesa de saldos políticos del Congreso, uno entra, es como esas ferias, ¿viste? ¿Qué quedó ahí en los canastos que nadie lo terminó de comprar? ¿Qué leyes hay? Bueno, hemos terminado el año legislativo, recién en marzo, después de dos meses de receso, los legisladores van a volver a las sesiones y han quedado varios temas pendientes y temas que son socialmente importantes y que el gobierno decidió no darles prioridad porque justamente priorizó los temas económicos o temas que tienen que ver con la política. Pero, por ejemplo, quedó pendiente el tema de la educación obligatoria para los niños de 3 años. Es un proyecto de ley que impulsó Mauricio Macri, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero que el Senado todavía no aprobó. Pero además, perdóname, mirá vos las cosas que me acuerdo. ¿No dijo Esteban Bullrich que era determinante el ingreso de los chicos al...? Sí, y de hecho en el presupuesto vos ves infinidad de jardines de infantes por construirse en el año 2017. Había una correlación, planteaba él, de entre ingresar a los 3 al jardín y lo que se llama terminalidad, es decir, de los que entran, cuántos terminan al colegio secundario, que parecía como difícil de leer, ¿no? ¿Cómo se podía medir si un chico que entraba a los 3 tenía mejor pronóstico de terminar el secundario? Se insistió mucho con eso y al final no salió. No, está pendiente de tratamiento en el Senado. También está pendiente de tratamiento en el Senado otro tema que tiene que ver con la corrupción. Por ejemplo, la extinción de dominio y repatriación de bienes, que eso tiene que ver con que los bienes producidos por medio de ilícitos puedan ser propiedad del Estado. Entonces, ese es un tema que también el gobierno hizo mucho hincapié y que el Senado cajonió. Seguramente el año que viene tal vez con buen viento pueda ser convertido en ley, pero por ahora está frisado. Otro tema, muy cortito, es la actualización de la cuota alimentaria para las mujeres que, bueno, que justamente tienen divorcios y que no se les actualizan las cuotas alimentarias porque está prohibida la indexación. Bueno, lo que propone este proyecto de ley de Margarita Stolbizer es justamente eliminar esa prohibición.